¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si no vies Si no vies Yo vía locket ¿Qué es lo que se pidió? ¿Qué es lo que yo te mando? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que yo pesale? ¿Qué es lo que os escuchaste? ¿Qué es lo que te mando? ¿Qué es lo que te mando? ¿Qué es lo que te mando? Si te quitan moi Sí, entonces ahí se hid completo, ahí se hay tiempo 25 años gordo de momento de Ahoyngue Voy a ver, voy a ver si bien y sino Así que esta, estamos llegando arogéncia Foreplay ¿Qué es lo que te potecas? ¿Qué es lo que te potecas? ¿Cómo te potecas? ¿Todo mi lo potecas? ¿Por qué me potecas? ¿Te potecas? ¿Potecas y no te potecas? ¡Ey! ¡Battle alerta! ¡Battle alerta! No sé cómo se está en duda. ¿A poco se interesan? ¿Por qué se interesan? $50,000, $40,000, $50,000. $49,50, $50,000. $50,000, $50,000, $50,000, $50,000. Trifme loco de ti. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien. ¿Estás bien. Así que te miras sobre aquí. ¡Mira! Y bueno, veis, ahora mismo, eso es muy importante, ya está en lo que tenemos que hacer este es muy importante. Los zapatos de la bragan y me pensé que es... ...le a lo que nos dice. Como decirte, por ejemplo, modificar, es que... Deja, creo que este es muy importante para nosotros. No, deje, no te da nada. ¿Como si te asignas? No, digamos, ju. ¡Ey, tú, vas a ver si escuchas. ¡Eh, tue. ¡Todo bien! No soy nuestro problema. Sí, es que... ¡Ah! ¡Ah! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да. Да, да. Да. Да, да. Да, да. Да. Да, да. Да, да. 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 Но тук не Oil C and me. Jag fruit, обичам как и от сути, тук не? Cabe, unas guión... Ayej... 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 Random srated, abej... A began.... Sachka, be... Ayej, sachka, ay... Ayej... 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 Dewez, tím... Difficult y hard... ¿Vale? ¿Vale, no puedo atina en Difficult? Ayej... 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 ¿Vale? ¿Puedo pasar? ¿Pet le? ¡No! ¡Dos dos! ¡No, en dos minutos! ¡No, en dos minutos! ¡No, no, no, no! ¡Has visto! ¡Havy tank! ¡Hoy, debelari, ya me hebí, ya lo hebí. ¡Has visto! ¡Has visto! ¡Has visto! ¡Has visto! ¡¡Hoy! ¡Skaneer! ¡Todo Más Effect! ¡Hoy, cuando tengo las manos eventually! ¡Ey no, no hay... ...1 decimpera de la caja de la caja ¡éll! ¡Hoy! 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 Ahora le dijeron que un truco se había hecho un truco en el radar. No, 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 no! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 ini... Oh no, ya se fija en la cara... Bicco... Of stared... Joder, así pasé... Oh, 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 oh... Ya sé, ya velo, ya sé... Ha ya, ya sabes, ya sé... Y ya sé... ¡Adiós! Estaba de comentario, es muy bien. ¡Ah, estoy en primera vez que os hegas de! ¡Adiós la opinión de esa opinión! ¡Adiós! ¡Adiós, nos vamos a darles a alguien! ¡Vamos! ¡Ey! ¿Qué te harás? ¿Habas que tenias? ¿Cone que decidiste? ¡Ja, más allá! ¡Ey! ¡Cone que es, Risa! ¡Que J212! ¡Bose! Eeeeeee ¿Qué es que le echas? ¿Qué te echas de los palos? ¿Cuándo 4? ¿Qué te echas de los palos? No te echas de los palos no te echas Start gameplay tutorial A la tutorial no puedo jugar Hoy... Mi acuerdo con tutorial y te digo la pena de la edad O dice Y al que la acusación ahhh se dirían la cucina Así O Allí Y Esto es un día Si Olé El Hey, ¿cómo estás? El señor... Están... No, no sé si me dejé la boca del estrada. Es cierto, bueno... Lo he dejado. ¡Toblete, mi vientre! ¡Vamos, vamos a ver con ti! Gracias por esperar. Este señor es uno de nuestros equipos. ¿Va a recordar tu propio propio perfil? ¿Qué piensas? Chief. Chief Manchif. ¿Qué ves? ¿Cómo era el planchif? No me importa. ¡Gadá! ¡Túrmbrés! ¡Táktiske información, ¿no? ¿qué te trae? ¡Ah, esto me voy a ver! ¡Ah, esto me voy a ver! ¡Ah, esto me voy a ver! ¡Ah, vamos a ver! , que se unido con los bastones en la dimensão. Pero no hay nada de eso que sepan, lo habido? No hay nada de suerte, si no queréis esconderijo en términos de velocidad y de desalubraciones. No hay nada era de screech, pero no hay nada de suerte. No hay nada de suerte. Son las que son las en las marchas, muestra la encarnación de lobo y fuego. sí Lo que está pasando es todo... Bueno, dos ojo. ¡Vamos a la tableta! ¡Vamos a llamar a la dron para la levantarte! ¿Vamos a la pared? ¡Ah! Esta es la dosa. ¡Para menos que la camazón! ¡Suscríbete al canal para que podamos comenzar! ¡Estás en la cabeza! ¡Vamos comenzar a alinear los láser de los rígidos. ¡Encantando la calibración! ¡Vamos a la cabeza para aclarar los láser! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡Vamos! ¡Vamos a la próxima posición! ¡No, no te pierdas! ¡No, no te pierdas! ¡Vamos a la calibración! ¡No se pierdas! Sí, eso es bueno. Bien. Ok, todo se ve bien en mi lado. Ahora es hora de tener algo divertido. Vamos a pasar a la práctica de target. Estoy lanzando a la práctica de target. Ya... Mata el guleto. Cada práctica tiene dos armas. Puedes atirar solo una en ataque y juntas. Atirar a la práctica ahora y destruir estos armas. No, no, no. Ah, ¿verdad? Están lanzando a la práctica con tu izquierda. Impresivo. Ah, ¿verdad? Recuerda que puedes lanzar dos armas en la misma lucha. Descubra los trigores. ¿Qué? No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Aquí hay cintos. Veamos los armados de la zona de tu hogar. Las armas se retiran automáticamente cuando no se tiran. Bien, bien, volvemos a la realidad. Ah, volvemos a la realidad. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es eso?